Guate qué? Guate qué? Guate qué? Guate qué? A ver, cuando yo digo Guate, mi gente dice Maya. Guate? Guate? Maya! That's right, this is Guate Maya. Are you ready? We're ready? Guate qué? Guate? Guate! So, ey, so ey, so ey! ¡Suscríbete! 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 A ver, dice así, we're gonna dedicate this to all the genocide politicians around the world. Are you ready? ¡Sí! Dice así. No queremos más política que nos irá. No queremos más aquí en los calles que nos maten en otros papas como a mí. ¡Sí! ¡Que te digo eso no queremos! 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 ¡En Guatemala! ¡Ahoga todo! ¡Que me acopan! ¡Ay, me ven! ¡Cabelonia! ¡No van a escuchar! ¡¿Qué es lo que dice?! ¡No te vayas! ¡Dale! ¡Que me acopan! ¡Ay Jorgin pal millet ¡Ahí vais! No van a escuchar! ¡No van a escuchar internacionalmente! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 Ok, my people, feel the rhythm, feel the rhythm. Dice así, are you ready? Listen, are you ready to feel him? One more time, one last time. Dice así, sigue, dale el ritmo, por favor. A ver, dímelo, compadre. Directamente, one more time, from the neighborhood town, de los vecinos. Dice así, a ver, suit to him power. Escuchen. All right, my people, Yes, I am. All right, my people, we're gonna set his name. Are you ready? Dice así, a ver mi gente, compadre oa compadre. ¡Gracias! Cuando yo digo Diego, mi gente dice Gowski, Diego, Diego, cuando digo Die, mi gente dice Gowski, Die, Gowski, Die, Gowski, Das Diegowski y Nesak Sofonowski, Krabio Real. Gowski, Die, Gowski, Die, Gowski, Die. Chak your hands for my brother, una vez más. Yeah. Are you ready? Okay, my people. Kill the baseline, kill the baseline. Kill the baseline. Watch this. ¡Suscríbete! 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 A ver ¿Estas listos? ¿Estas listo? ¿Suscríbete el vídeo? Vamos compadre, yo quiero escuchar ese kick, yo quiero escuchar ese kick, ese kick de percusión, Yeah, cuando digo que el kick de percusión es el kick de percusión. Hoy no sé quién, pero tú puedes ser quién? ¿Quién? 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 ¡Esa ya! Representando a San Marco en la luna ¡Sí! ¡Puuh! ¡Uuuh! 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 ¡Puuh! ¡Puuh! ¡Uuuuh! ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Puuh! ¡Puuh! ¿Está bien? Estamos juntos Ok, con un día dice así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!